Esta broma que van a ver, es de una nueva que yo tenía, que le hablé a su suegro, me está achacando un embarazo que yo no hice. Y pues la asamblea que tengo, ya tengo como un año y algo que no ando con ella, y me quiere achacar el embarazo a mí. Y les voy a enseñar la grabación, que la conversación que tuvimos yo y mi ex-suegro. Es que eres un chamaco desobligado y con eso quieres liberarte del problema que tienes. Tú sabes perfectamente que mi hija era virgen antes de meterse contigo. No, es cierto. Es más, yo no siquiera me metí con ella. Ah, no, no te metiste con ella, entonces se embarazó por obra del Espíritu Santo. Lo que pasa es que eres un chamaco desobligado como todos los de ahora. Agarran y abusan de las pobres muchachas ingenuas, aprovechándose de que son unos chamacos guapos, pero no sirven para nada. No es eso, oiga, mire. Ya le expliqué, mire. Yo, o sea, yo no, o sea, ya tengo rato con ella. Pero es que usted piensa que su hija es la, 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 la... Ay, que mi hija es la única, que es virgen. Oiga, si su hija se metió casi con toda la colonia, oiga, y usted... Ay, ¿cómo me da coraje usted con sus veces de religión? Y que, ay, neta, que... Tal vez, pero, pero nomás como amigos. Pero tú sí le embarazaste porque no te supiste cuidar. Ay, 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 la gente que esté... Usted, como que se... Como que no quiere ver la realidad de su hija. Que no es lo que usted piensa. Ay, mi hija es tuya, mi hija es tuya, pero la neta no. Mira, chamaco, si un día tú llegas a ser padre y estés en mis zapatos, vas a entenderme. No voy a creerle más a un chamaco imberbe e ignorante que a mi hija. Pero... Eso es lo que estás haciendo para librarte de tu problema. Pero qué problema, qué... Como todos los chamacos de ahora. ¿Qué problema, por... Ay... Neta, que me desligue. Oye, yo si... Si ese finijo fuera mío, la neta, yo me hago responsable de ella. Nomás que su hija, como está bien prendida de mí, le gustó dejarle que le hice, yo creo. Y anda ahí, pues, ahí... Quiere amarrarle, pero a nosotros no se le va a hacer. Y usted tampoco se le va a hacer. Le digo de una vez que no... Al que no se le va a hacer es a ti, cabrón. ¿Con quién crees que estás hablando? Si tú no le cumples a mi hija, te vas a tener a las consecuencias. No creas que la pistolita que tengo es nomás de triques y es para enseñártela. Ay... Te voy a demostrar para qué sirven, chamaco estúpido. Yo soy de un rancho. Y a mi rancho... Pues se le nota que es de rancho. ...de una muchacha. Cumple o cumple o se muere. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No. Aún, ando bien asustado. Bien asustado que algo. Yo me le digo, yo también traigo lo mío. No me... Usted me va a venir a asustar a mí con su pistola y que... Ay... Neta que me da risa todo lo que está diciendo, la neta. Pues no, que no te dé risa, chamaco. Porque yo no soy... Yo no soy quien para jugar. Yo soy una persona de rancho y las personas de rancho somos gente seria y no amenazamos en balde. Por eso. O le cumples a mi hija o te mueres tú. Pues podemos hacer la prueba de ADN para que se dé cuenta que no. Yo soy una persona... Yo soy responsable. Yo no soy un culero que si yo sé que ese hijo es mío... Este... No me va a ser responsable. No. Yo sé que no es mío. Yo no me he metido con ella. Y acuérdate cuando me miró que fui a su casa. Acabas de decir hace unos momentos... Que lo que pasa es que mi hija está muy prendida contigo por dejarle que le hiciste. Entonces, ¿cómo es que no te metiste con ella, sos estúpido? Pero no la cogí, oiga. No la cogiste de la mano. No la cogí, oiga. No, no la cogí de la mano, no la cogiste. Fue lo único que no le cogiste. Pero usted, ¿usted qué rancho va a andar haciendo si usted trabaja en una oficina? Claro, porque ya vendí todos mis ranchos. Pero usted... Ese es el progreso que tengo. ¿Qué promeso? Desde aquí yo manejo todo lo que yo quiero. Y el día que se me dé mi gana te desaparezco en un dos por tres. ¿Eso quieres? ¿Eh? ¿Eso quieres? No, usted no va a hacer nada de una vez le digo. No, además no sé ni dónde vivo. No, eso te crees tú. Yo conozco, te conozco a ti, conozco a tu padre, conozco a tu madre, conozco a tus hermanos, a tu abuelo, a tu abuela. Conozco todo de ti, sé dónde vives. Las boobies y esas pompis tan suculentas que tiene. No se te alborota la hormona. Y no se te alborotes porque eres un joto. No, no se me alborota. Es más, usted mismo está diciendo a su hija que cómo está y ahí, ¿para qué más no? Yo nada más le digo. Sí. Y no voy a hacer... Eso te digo yo también. Ya, ya, yo digo una... Necesitas hacer joto para no alebrestarse con una muchacha como mi hija. Bueno, yo nada más le diré una cosa ya. No me voy a hacer responsable de su hijo y hágame la prueba de ADN si quiere y va a ver que está equivocado. Te voy a hacer la prueba, no de ADN. Te van a hacer la prueba, pero en el CEMEFO. ¿Cuál CEMEFO? Ah, o sea que... El CEMEFO te la van a hacer con los pinches soyotes que te voy a dejar con las balotas que te voy a tirar. Pero usted está huevo ferrado aquí y yo soy el papá, pero no... No. Bueno. Punto final. Bueno. Bueno, está Valentín. ¿Nomón de Jenny? Jonathan. ¿Jonathan? Sí. Soy yo. Ah, oye, me pasaron tu número. ¿Quién? Eh, un amigo de Mazatlán. Ajá, ¿y qué chico, carnal? ¿Qué eras? ¿Rapero? Simón. Joder, pues queremos hacer un evento y, pues, queríamos invitarte y no sé qué, como la veas. ¿Aquí, en Mexicali? No, es en Ciudad Juárez. ¿En Ciudad Juárez? Simón. Pero, ¿qué te pasó a mi número? No sé si lo conozca, güey. Se llama... Es uno pelón, güey. ¿Elbanzo? Se llama que sí, güey, ese vato. Simón, sí, güey, sí, güey. Inchi, vato. ¿No tienes Messenger? Pues, no, es que no, no, no uso Messenger yo. Órale. Pero, pues, quiero ver... Mira, si quieres, ahorita déjame, déjame hablar con el banzo y yo te mando un mensaje a este número a ver qué onda. Pero, pero, ¿sí te explico bien todo? No, pues, yo no sé, yo no sabía nada de eso. Ahorita voy a ver qué pedo con eso. No, es que el pedo es que es para, tienes, es para darle servicio a un hombre, pues. ¿Es para qué? O sea, que le tienes que coger a un vato, pues. Ah, la mamá. ¿Es neta, güey? ¿A poco, güey? No, en serio. ¿Vas a dejarle? ¿Eh? ¿Vas a dejarle? No, no, tú te lo tienes que coger a él. No, güey, por ni que fuera a caer a la verga. No, pues, por eso te digo. No, la neta, no, no se hace. No, pues, digo, porque él me dijo, pues, dile a él, digo, yo le dije a él, pues, y como Valentín, dije, y, pues, se parece mucho a Valentín, pues, a mi novia que mataron, pues, a Valentín Lizalde. La mamá. No, es neta. Eh, pues, la neta, no se hace. No, le saques, hombre. Ah, ¿qué fue eso? O le saques a la niña de Ciudad Juárez. No, no le sé cuida a Ciudad Juárez, pero, yo no soy pendejado, hecho. No, pues, es que, es que, mira, a mí me encargaron y, pues, yo tengo que cumplir, pues, yo no más cumplo con decir. No, pues, no es el que te dijo, dile que no se hace. Pero, o sea, me, me, yo, en sí, no sé, no sé cómo eres, pues, pero, el vato quería con el, con el Smokey, con el Banzo. Sí, hombre. Pero no, pero, pero no capearon, pues. Órale. No, pues, yo menos, compás. Ah, pues, ¿qué tienen a la mejor? A, 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 a ti te gusta que te los reempujen. Nah, chaleco. Clávate, muero, la neta. Ah, no te hagas, güey, ya me dijeron que sí, güey. Clávate, la neta, túmate ese rollo. Clávate, la neta, yo a mí no me acaben de buscarle. Cómo no, si yo te mire, que te metiste con un hombre. Ah, vas a la verga. Ey, ¿qué onda? Aquí les da a su compa, el video 13, de Luzaro Guthrie. Eh, antes que nada, este, quiero, quiero decir una cosa, que creo que no les va a gustar mucho. Lo que pasa es que, eh, perdón por haber, no voy a haber subido videos antes, pero, tengo un problema con YouTube. Que, eh, el video que, o sea, que este video que, que pasaron, en realidad es el 13. O sea, que el 12, originalmente, como lo explico, lo que subí, pero YouTube no me lo está aceptando, no me lo aceptando, no me lo acepto. Ya me lo subí tres veces y los tres se me ha dado eliminado. Este video que hice, eh, fue el 13, pero lo puse como 12. O sea, que el 13, pues va a ser el 12, o sea, un panchote. Lo que pasa es que, este, no, ya se va a acabar eso, ya no voy a subir las bombas telefónicas a YouTube. Porque ya me demana que se da la cuenta, no sé por qué. Eh, pero hay otra manera que solamente las personas que se suscriban, se suscriban al, a, al Facebook. Voy a poner un link en la descripción del video. En la descripción del video voy a poner que pongan, eh, hacen click y le ponen me gusta. Entran en la página, le voy a poner esta página. Y le ponen me gusta y, y votan, para, votan. Y a esas personas que se vayan estudiando ahí, que se vayan estudiando ahí. Esas personas, nada más las que pongan me gusta en la página, son las que van, son las que van a poder ver las, las ciertas bombas telefónicas de Ludri. Y, y por el momento es lo que, mi plan, porque yo no, yo no quiero dejar de seguir, de dejar de hacer, haciendo bromas. Y, pues, me gustaría que si ustedes también les gusta todo esto, pues, que lo hagan. Y quiero mandar saludos rápidamente, pues, vamos a hacer saludos al Alex, de los, eh, Ruth, a Ruth Awakening. Y la palabra número uno de ellos, que hemos cambiado los míos de Ángel Initali. Quiero mandar un saludo para, para el Smoky, para, eh, para el Ludo Balzo, para el Santa M. Eh, todos estamos esperando a ver por Messenger y ya les mandan saludos acá, son todas más atladas. Y, y, muy, yo sé que muchos de ustedes los conocen, son raperos, y yo es que no, pues, les recomiendo que estén su bola. De esa es la rola que está corriendo, es uno de ellos. Y más, los para el Berna, para el Ramón del Valle, para Celso, para el compa Valdo, mi compa, mi compañero compa Valdo. Mi compa el del alma. Para el Erili de San Luis, usted es seguidor de Goodly, dice que diga. Para la amiga Esther del Condor. Para el Güero, o sea, el Güero Miguel y mi compa Carlandes, que aquí siempre lo está poniendo con la banda y nunca me lo deja abajo. Para el Alexer del siglo, el siglo XXI. Para Carlos Mujica, el ingeniero, licenciado, mecatronomo de AD, la madre de KTSS. Ah, para mis amigos, los dedos Púrpura, para el Mave, saludos para todos ustedes. Para mi compa Rubén, que estuvo, que fuimos a un evento, que estuvo un evento de Goodly. Y todo con su la familia de Bato Pulo, una ruela que está muy duro, que estuvo mucho en el bajo. Y tiene un camarada, un chilo, lo mío. Para Miguel del Álamo, el... ¿Qué onda, Miguel? Yo pensé que ya te había cueteado. Es que le digo, es el que ya te había cueteado. Que anda con gente Harder, K, Red, estilo compa, de Ate, con el Álamo. Para mi compa Sol Soccer. Para el Alex Style, Alex Style, Simón. Para los guapos de los Fight for Sal. A estos dos saludos. Para... Ah, para mi amiga, que estoy conociendo por YouTube. Una amiga que tiene unas buenas rolas, saben elegir. Se llama María Daniela y su sonido Láser. Yo sé que muchos los miembros también la... La tengo... Estoy conociéndola por Facebook. Y mira las bromas. Y... Para el aspecto de los CFRK. Para mi compa, el Chris loco, la neta. Pues lo más lo que les puedo decir que... Que... Que se me ha hecho este video. Como ya digo, nada más los que se pongan me gusta a esa página. Son los que ahora puedes ver la 13, la 14, la 15. Porque vos eres ningún más bromas. De hecho, este video no se me hizo tan... Tan... Tan bueno como el que viene. Es decir, les recuerdo que ya está... Muy bueno el video, la neta. Les recomiendo. Y este otro video que... Ya estoy encarando a la gente. Ya... Ya hice como tipo acá. Tipo no cúmuno, acá. Pones la toma acá. Y me encaraste un huevo. Por ejemplo, me está grabando a la gente. Me encargado grabando. Y yo conmigo yo con acá. Así como... Va a estar muy interesante. Me recomiendo. Por eso les pido. Por eso y yo. Yo no quiero dejarlo de dejar hacer videos. Por eso quiero que ustedes... Se suscriban a esta página que les dejé. Porque solamente las razones. Se te necesitan solamente personas que van a poder... Ver los videos. Y sé que vas a hacer. Mira, yo la neta. Mira, yo no les pido. No sé como otros que despiden. Hey, suscríbete en el canal. Suscríbete. O sea, a mí me vale verga los que se suscriban. Si no sé quién es suscribir, me vale verga. En YouTube. Si quieren comentar, si no quieren comentar. O sea, me vale verga a mí. Yo lo hago porque no me guste. Porque yo sé que hay gente que sí le gusta el trabajo que hago. Pero yo les recomiendo. Ahí sí les pido por favor. Y creo que... Yo quiero que ustedes... Porque ya en YouTube ya no desalectan los videos. Y Facebook yo creo que es una buena opción. Y todo mundo me gusta Facebook. Y con el de su pie con su... Con el de su pie, con el de su amigo, con el de su padre.